César Alejandro, grupero y romántico Suena mi canción Vamos a bailar, pero al mirar tus ojos Noto que hay rencor, mirar a escribir ¿Qué te pasa? Dímelo, te vas sin contestar Yo nunca volveré a bailar, con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvidó bailar Pensar que un amigo pueda terminar, por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser bonito de verdad Todo terminó, por un comentario de un amigo No se arreglará, su corazón Solo queda ese sabor, agrio de dolor Yo nunca volveré a bailar, con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvidó bailar Pensar que un amigo pueda terminar, por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser bonito de verdad La música tan alta está, mi cuerpo quiere despertar Puede que empiece a bailar, si tú estarías no resistiría más Podría estar bailando, podría estar bailando un siglo Sin embargo, pierdo el ritmo Porque no sé bailar sin ti Yo nunca volveré a bailar, con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvidó bailar Pensar que un amigo pueda terminar, por una absurda confidencia Con un juego que empezaba a ser bonito de verdad